Voy Bueno, nosotros hicimos esta manta con pintura acrílica y la hicimos para expresar que la minería de ninguna manera puede ser sostenible que están diciendo que es sostenible, que es artesanal, que es en pequeña escala pero de todas maneras contamina mucho las aguas entonces por eso pusimos los peces muertos y las lapas muertas también porque talan los bosques y están queriendo disfrazarla, entonces usamos ese dicho popular de que aunque se vista de seda, mina se queda igual o sea igual es contaminante, igual es un desastre y no necesitamos eso en nuestro país que tiene muchas riquezas que se pueden aprovechar de otra manera y además el oro se queda en muy pocas manos, generalmente se va afuera del país entonces es mentira que nos va a beneficiar de ninguna manera y le pusimos también un camarón porque viene detrás de toda esta lucha que hemos tenido contra la pesca de rastro que tampoco le funciona a nuestro país y entonces eso fue lo que quisimos representar